Es casi un desprendimiento de El Hijo, que también está adaptado a una novela de Guillermo Martínez. Yo leí todo, lo que él escribió me encanta, aparte es un gran amigo. Y La muerte lenta de Luciana Béz, la novela de él que a mí más me impactó, más me gustó, la que siento la más redondita, y hace años le vengo insistiendo a él, quiero adaptar esta novela, también convenciendo a los productores, a los hermanos Mentasti. Y bueno, luego de mucho insistir, mucho insistir, lo logré y aquí estamos. Ojo por ojo. Hola. Esteban Rey. Diente por diente. Necesito que me ayudes. Vida por vida. La verdad que era una novela bastante difícil de adaptar, por cómo está contada, por los saltos temporales, porque transcurre a lo largo de más de 10, 12 años, porque hay distintos puntos de vista de una misma situación, había infinitos caminos para buscar el camino de la adaptación. ¿Quién hubiera dicho que una chica tan inteligente llegaría a semejante grado de locura? De todos modos no me sorprende, porque siempre fue una manipuladora. De todas maneras hay algo que sí le juega en su contra. Si miramos el conjunto de las muertes, discúlpeme, pero son demasiadas casualidades. Cluster, me encantaba la posibilidad de que lo haga Diego Peretti. Quería hacer algo distinto a lo que él viene haciendo, que haga este gran papel, no quiero espolear mucho, pero que se ubique en un lugar distinto al que estamos acostumbrados a verlo en la comedia. Y, por ejemplo, Macarena Chaga, hice muchísimo casting para el rol de Luciana, meses y meses haciendo casting, viendo actrices, pidiendo callbacks, y finalmente aparece la posibilidad de Macarena, y fue fantástico. Hasta último momento no sabíamos si lo podía hacer por fechas, pero bueno, lo logramos. Delante años trate de imaginar por qué ella inventa estas historias en mi contra. ¿Y por qué crees que lo hace? Por una de tres razones. ¿Locura? ¿Maldad? ¿O culpa? ¿Locura? Gracias.